¿Qué te quedarías tú de esta habitación? Sí o sí, o sea, algo que no puedes deshacerte de ello. ¿Qué? Este pañuelo. El pañuelo. ¿Y qué es este pañuelo? Cuéntame. Pues es que este pañuelo me lo regaló mi hermano. ¿De qué te desharías así? Los muebles, oh, es que es horrible. Y luego ese almario, que tampoco ese marrón ahí, que te acuestas y ves el marrón ahí. Siempre he pensado, ojo, pues este almario en blanco, con unos espejos y corredera para no abrir las puertas, porque luego te comes espacio. O sea, ideas un montón, lo que no tengo es la capacidad de poder hacerlo. Nosotros somos recicladores. Reciclamos, transformamos y hacemos con un elemento, lo transformamos en otro elemento totalmente distinto. En resumen, hay que reubicar la habitación y tenemos que transformar o reciclar o amoldar el aparador, las mesillas, el armario y el pañuelo que nos lo quedamos. Bueno, pues dicho esto, si me permitís, voy a hablar con mi equipo que les tengo mucho que contar. Vale, vale. El dormitorio de la discordia de Luis y Elisa, por favor, ¿qué es lo que has pensado para diseñar su espacio? Me gustaría reciclar directamente todos los muebles. O sea, el armario potrado, esa mesa de noche y luego la cómoda. Y bueno, y a lo mejor hacer un marco gigante para colocar el famoso pañuelo. Las camas ahora mismo no tienen cabeceros. Vamos a nosotros a buscar unos cabeceros bonitos. Vamos a buscar algo ya que exista, por ejemplo, unas ventanas. Me gustaría dar a esa pared mucha importancia. De hecho, cuando entramos, es la primera que vamos a ver. Me encantaría entelar esa pared. No sé muy bien todavía la tela. Entelar, no empapelar, entelar. Vamos a ponernos manos a la obra ya. Vale. Venga. Perfecto. No sé si tenéis yute, por ejemplo. Sí. ¿Sí? Quiero tapizar una parte de un cabecero. Pero de suelo a techo. Esprevestirlo todo en yute. Manuel ha elegido el yute para entelar los cabeceros de Elisa. Y Eduardo ha localizado un piso antiguo que están reformando. Y en esa obra espera encontrar algún objeto para hacer los cabeceros. ¡Uy, uy, uy, Elvis! Que esto me gusta a mí, ¿eh? Tú me darás a mí una alegría, Elvis. Pues sí. ¿Tú crees que estas puertas yo me las puedo llevar? Pues sí. Y vamos a tirarla a nosotros. ¿Las vais a tirar? Sí. Pues si tienes cinco minutos y tu jefe no te riñe mucho, ¿eres capaz de ayudarme a echarme un cable a bajarlas? Pues sí. Sí. Eduardo, ¿estas son las puertas que has conseguido para el dormitorio de Elisa y de Luis? Las mismas. Son unas puertas centenarias. El año que viene hacen un siglo de vida. Tú imagínate estas tres puertas, lo que han visto. ¡Qué bueno! ¿Y qué es lo que se te ocurre que hagamos con ellas? A ver. Pues mira, ya que tenemos dos camas independientes, además de una anchura de 90, y que estas puertas miden 95, nos vienen de maravilla. Yo utilizaría una puerta para cada cama. Otro tema interesante, el cristal. Yo opto por quitarlos. Bueno, ¿qué te parece? Bien, ¿verdad? Genial, me encanta. La verdad, aquí, oye, buen trabajo. Elisa, Loreto, vuestro dormitorio ya está redecorado, transformado, reciclado. Está terminado. Vámonos, por favor, porque es que yo ya no aguanto más. De verdad, estoy de verdad en estar dando como ansiedad y todo del nervio que tengo. Estérico. Hola, qué pasada, hola, qué pasada. Hostia, qué pasada. Ay, qué bonito. Ay, está llorando, qué tonta. Mira qué chula, de los cabeceros, qué originales hasta arriba. Mira el cuadro del tío. Fíjate el almario, madre mía, qué pasada. Y a ver la mesilla. Es que no parecen ni las mismas. Qué bonita. Y la alfombra también, súper chula. Cómo me gusta. Me encanta, me encanta. Había dado con lo que yo quería. ¿Has visto cómo cambiando la distribución, poniendo los cabeceros altos y cambiando el color? Lo de los cabeceros es súper original. Son puertas recicladas. Esto es una pasada, lo de los tiradores. Y claro, es que no parece ni la misma. No parece ni la misma. Lo que más me ha gustado de la habitación es la claridad, el blanco, los colores, pero lo que más los cabeceros. Y el panero de mi hermano, que ese tiene mucho rollo también, ese panero. Hemos acertado plenamente con tus gustos. Es un resultado buenísimo y bonito y a la misma vez que diferente, elegante y todo tan blanco, pues es que te da como vitalidad y buena energía y muchas gracias. Me alegro mucho, cariño, me alegro mucho, me alegro mucho, pequeña. Me alegro mucho.